Hola, ¿qué tal? En este nuevo podcast voy a hablar sobre un tema que me pidieron que es el pedir y el dar Sobre todo porque es un tema muy llamativo Cuando las personas tienden a decir que quieren algo Normalmente tenemos dos problemas en este pedir Uno es que uno no saben que quieren Y dos, que como no saben que quieren Lo piden de una manera que a veces no es la más adecuada Parte de este conflicto es porque de pequeños nunca nos enseñaban a pedir las cosas Normalmente nosotros señalábamos así como quiero esto, quiero lo otro Ni decíamos el qué y nuestros papás nos adivinaban el pensamiento Esta forma de adivinar de los padres hizo que nosotros sintiéramos como que estaríamos súper poderosos Porque entonces te imaginas que nada más hago así y la gente da Está increíble Ahora nos encontramos con un problema muy grave que es la gratitud Pocas personas tienen gratitud en pocas palabras Pocas personas saben lo que es ser humilde Y humilde en México por lo menos es una palabra que puede verse como ser pobre Incluso hay una frase no pobre pero humilde Cuando también se puede ser millonario y humilde Esto significa tener empatía Tener esta capacidad de poder sentir lo que el otro va a sentir cuando yo le digo algo O poder pensar lo que el otro va a pensar cuando yo le estoy pidiendo algo Creo que parte del pedir y el dar Se va a remontar en esto y se va a reducir a esto A que cuando yo le pida algo a alguien En ese momento piense antes de hacerlo ¿Qué puede llegar a pensar sobre la petición que yo hago? ¿Y cómo se puede sentir? Porque si en este yo pedirle algo a alguien Y hacer de una manera agresiva O así como imponiéndome Obviamente la otra persona se va a sentir o mal O se va a sentir enojada O se va a sentir resentida Y eso no va a llegar a algo bueno para nosotros Ni como una relación de dar y recibir Ni como una relación de seres humanos Obviamente en la pareja es exactamente lo mismo Antes de estar pidiendo las cosas O exigiendo las cosas ¿Por qué no primero comunicarnos? Que es algo sumamente importante Te agradezco que estés viendo este podcast Y checa mis otros videos